Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Hay un cierre de juzgados extraordinarios, el 18 y el 19, los juzgados laboral, los dos juzgados administrativos, los dos siglos del circuito, también tercero de familia y está juzgado primero penal del circuito, tercero penal del circuito. Se presenta el cierre de acuerdo a las entregas que están haciendo de la obra sobre la cubierta del cuarto piso. La inversión está promedio de 158 millones 500, lo último que le hicieron fue una edición de 24 millones 587 mil, porque cuando pusieron las tejas no previeron que las tejas son onduladas y tienen que tapar esos huecos. Fuera de eso tuvieron que bajar los celos rasos, ahorita ya los están subiendo, los están montando nuevamente. Fueron dos inversiones que se hicieron, una de los celos rasos para los despachos, el cual fue 86 millones 847 mil, que fue la inversión de todos los celos rasos. Ahorita tuvieron que otra vez nuevamente contratar una parte, por lo mismo que dañaron de los celos rasos que no previeron. El lunes y el martes se suspenden servicios, pero son para los despachos que ya les dije, juzgado laboral, el juzgado primero penal del circuito, tercero penal del circuito, los dos juzgados civiles del circuito, los juzgados uno y dos administrativos y el tercero de familia. Todo eso porque nos vamos a trasladar para allá. Todo esto se dio gracias a la compañía del sindicato, de la base y también la presión que se ejerció en el COPAS y una querella que tenemos pendiente, la visita el 10 de abril por parte del Ministerio de Trabajo.